¿Qué es el moquillo? Pues lógicamente es una enfermedad vírica, como su nombre indica. Esto siempre hay que decirlo en todas las presentaciones, cuando va uno a dar una clase, hay que explicar que para las enfermedades víricas, frente a los virus, no sirve un tratamiento de antibióticos y demás. Yo sé que en YouTube hay muchos vídeos que hablan de darle este antibiótico y demás que cura el moquillo. Ningún antibiótico, os digo de entrada, que va a curar el moquillo. Es un virus ARN con envoltura. Esto de la envoltura, luego entenderéis que es muy importante a la hora de desinfectar cualquier tipo de estancia que haya podido estar contaminada con el virus moquillo. Va a ser una enfermedad que nos va a afectar tanto a perros adultos como a perros jóvenes, a perros cachorros. Lógicamente, el problema es que la enfermedad es mucho más mortal, mucho más dramática en perritos jóvenes. La enfermedad se aisló en 1905 por el tal Carré, también se le llama enfermedad de Carré, y puede afectar a otros mamíferos que podéis tener en casa como zorros y hurones. Esto quizás en ciudades no se dé tanto, pero en zonas rurales, dependiendo del país donde estéis viendo esto, quizás se pueda dar, quizás sea algo que o hayáis comentado o hayáis oído comentar, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el virus del moquillo? Esto es importantísimo. Para que lo entendáis bien, el virus del moquillo es un virus con envoltura. Y esto es importante que lo entendáis. Un virus con envoltura quiere decir que es un virus que cuando entra dentro de una célula y mata la célula, al salir fuera de la célula se pone parte, como si fuera una gabardina, parte de la membrana de la célula. Esto lo hacen los virus, no todos los virus, pero sí algunos. Por ejemplo, el virus del parvo es algo que no sabe hacer, pero es algo que hacen muchos virus para engañar al sistema inmune. Claro, esto les viene bien para engañar a nuestro sistema inmune. Por ejemplo, el virus coronavirus hace igual, pero al mismo tiempo les convierte en un virus muy lábil. ¿Qué quiere decir que sea un virus lábil? Que con cualquier desinfectante de los más sencillos, con lejía simplemente, nos vamos a cargar, como luego vamos a ver, al virus del moquillo en el medio ambiente, en vuestra casa, en el local que tengáis, etcétera, etcétera. Va a ser muy fácil porque es un virus con envoltura. Si veis aquí en esta diapositiva que hemos puesto, lo de dentro es el virus, pero el virus que es muy cabrón, hay que decirlo así, intenta engañar al sistema inmune del perro disfrazándose de como si fuese una célula del propio organismo del perro. Esto, que le viene bien, como os he dicho, para infectar al animal, es su propio talón de Aquiles, porque luego nos va a ayudar a destruirlo más fácilmente. Importante también, afecta a multitud de tejidos, al hematopoyético, es decir, a los tejidos que se encargan dentro del organismo de la fabricación de la sangre y de las células protectoras de macrófagos y demás, a los endotelios, porque veremos que hay una forma de moquillo cutáneo, al neuroendocrino, es decir, todos sabéis que hay un moquillo nervioso porque el virus también va a afectar a las células del tejido nervioso, dándonos la sintomatología que luego vamos a ver. Es un virus que tiene una distribución mundial. Es cierto que aquí en Europa es muy raro ver moquillo. Es una enfermedad que, salvo en los países del este, no es habitual, no es común ver esta patología. En Francia, en Inglaterra, en Italia, Portugal, Holanda, Dinamarca, es algo que se vacuna mucho y gracias a que se lleva muchos años vacunando y vacunando más o menos bien, la enfermedad está controlada. Lo cual no quiere decir que nos vuelva a rebrotar, porque desde la entrada de animales que vienen, sobre todo últimamente con la guerra de Ucrania, que ha venido y han venido personas de todos estos países, en Ucrania el moquillo sí que es una enfermedad importante. Con lo cual, a pesar de que nos pensemos que países como España pueda ser un país libre de la enfermedad, en pocos días nos podríamos encontrar con un problema serio. De hecho, las autoridades sanitarias ya están advirtiendo a clínicas y demás de que se tenga un mayor control sobre la posible presencia de este virus. Otras especies afectadas, ya os he dicho, la distribución es mundial, pues desde osos, panteras, leones, el lobo, evidentemente, por su similitud al perro, zorros y demás. Esto ya os digo, si no vivís en una zona muy rural, lógicamente no lo vais a padecer. Pero si, por ejemplo, vivieseis en una zona que os pensáis que está aislada, en una isla paredisiaca del Caribe, por decir algo curioso y estrambótico, los delfines también pueden tener moquillo. Hasta ahí es de maldita esta enfermedad. Es una enfermedad complicada que vamos a tratar, pero que ya de por sí está diseñada para hacer mucho mal. ¡Gracias!